Saludos, hoy os traigo un vídeo hablando de Armored Core 6 Fuegos de Rubicon, un rumor proveniente de un Insiders de China, que afirma que tendríamos un trader nuevo de Armored Core 6 para la semana que viene, ya que durante este mes ha habido movimiento relacionado al juego de mechas, bueno empecemos. Armored Core 6 Fuegos de Rubicon, podría tener un trader para la semana que viene 28 de abril, así lo asegura un Insider de bastante confianza que ha filtrado cosas como el modo nuevo juego plus que llegaría de God of War. Ragnarok. Lushun, un Insider chino ha puesto una imagen del juego 428. Shibuya Scramble, pero con un mechas de Armored Core, para ver la imagen hay que estar registrado, pero un usuario ha traducido lo que ha publicado Lushun. Como el tipo no publicó la fuente, lo haré aquí. ¿Un tipo, filtrado? No estoy seguro, afirma que Sony publicaría su informe anual de ingresos, también se olvidó de qué se trata, e hizo una publicación sobre Armored Core 5 Mets con el número 428 por todos lados, con una línea de texto en japonés en la parte inferior. De la imagen que dice. Nos vemos en Rubicon 3 el 28 de abril. Solo mirando las respuestas de la publicación, la gente parece algo entusiasmada con eso. Editar. Ojeando sus otras publicaciones, filtrador chino, los comentarios parecen sugerir que el tipo es bastante creíble. Pero no mantendré mis esperanzas todavía. Edición 2. El filtrador filtró Final Fantasy XVI y Silent Hill 2 Remake el año pasado en septiembre y antes de octubre, reveló el trailer de God of War. Ragnarok el día antes de su emisión en julio. Nombre de usuario de chicos. 5J, usa Weibo y A9VG, seguimiento decente, todo en chino. Una cosa más, al ver que un mod publicó la fuente de la imagen, la otra filtración que hizo el tipo también usa imágenes hechas por el mismo, entonces básicamente como las publicaciones de Omnipotente. Bajas expectativas, grandes esperanzas. Aparentemente no se hizo, mirando las publicaciones de otras personas en el sitio, el filtrador aparentemente obtuvo un registro sorprendente donde todas sus predicciones y filtraciones eran correctas, también filtró Ryugago Toku 8 e Isin, y algo sobre Crisis Core también, pero el filtrador rara vez da una fecha precisa. Aún así, sea un poco escéptico y mantenga sus esperanzas bajo control. Simplemente anhelo cualquier fragmento de información que pueda obtener en esta gran era de vaciamiento. Bueno, hora de analizar todo esto, ya que posiblemente tengamos algo la semana que viene tal y como dice Lushun, ya que parece que confían bastante en este Insiders, incluso un moderador del medio Gematsu ha confirmado que está al tanto de este filtrador con la respuesta hacia un usuario de Resetera con la respuesta, si, tiene mucha razón, por lo que el moderador de Gematsu confía bastante en Lushun el Insiders chino, ya que todo indica que algo se acerca sobre Armored Core 6 Fuegos de Rubicon. Como dije al principio del vídeo durante este mes ha habido movimiento relacionado al juego de mechas. La semana pasada 14 de abril se confirmó que Armored Core 6 Fuegos de Rubicon ha pasado su primera clasificación por edades en Corea del Sur, pero justamente el domingo 16 se ha podido ver en una nueva imagen descubierta por un usuario de Twitter conocido como el iWatch17 después de realizar el truco de preinstalación de Xbox. Donde otros usuarios han conseguido descargar la misma imagen a una mayor resolución, ya que todo indica que se viene un trailer con la fecha de lanzamiento, y la confirmación de que ya se podría reservar el juego. En el mes de marzo salió un rumor de que el título llegaría en otoño, entre septiembre y octubre, ya que han visto informes de que From Software lo quiere para otoño, por lo que ya tendrían que empezar la campaña de propaganda con nuevos avances y imágenes nuevas, ya que no sabemos nada del título desde que fue anunciado oficialmente en año pasado en la gala de los The Game Awards, y ya estamos casi a finales de abril, por lo que ya tendrían que mostrar algo nuevo, y posiblemente sea lo que dice Lushun, de que tendremos un nuevo trailer para la semana que viene 28 de abril. Bueno, eso es todo por el momento sobre Armored Core 6 Fuegos de Rubicon, crucemos los dedos para que sea verdad que tendremos nuevo avance para la semana que viene, dejarme en los comentarios que opináis de todo esto, saludos y hasta la próxima.